Paz, Tuxtla Gutiérrez, adquiere tus boletos en Fan Access, Galerías Boulevard, Cafetería Sarzamora, Librería Génesis San Cristóbal. Cuando hablamos de hormiquillo, no hablamos de hormigas, hablamos de la madera con la que nuestros artesanos elaboran la marimba, y la marimba la escuchas en Maderas que Alaban, en Impacto de Dios Radio. Maderas que Alaban. Bienvenidos a una emisión más de Maderas que Alaban. Quédate con nosotros, porque a partir de este momento, nuestro corazón se viste de gozo. Maderas que Alaban. Maderas que Alaban. Maderas que Alaban. Maderas que Alaban. Más de la información. Gracias por ver el video. 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 Y ahora, libertad, 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 libert, libertad, libertad, como se, ardiendo, en fuego, en fuego, y, 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 Mi corazón, oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven, desciende sobre tu Santa Grey. Oh fuego ven, oh fuego ven, enciende la congregación, enciende ya mi corazón. Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven, desciende sobre tu Santa Grey. контр village Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica' con tu vida. Eres salvo, di amén, amén. Amén, si en verdad eres salvo, di amén. Amén, si en verdad eres salvo, di amén. Amén, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Manda la lluvia, copiosa lluvia, lluvia pentecostés. Amén. Yo tengo una corona ya con Cristo, si fiel yo persevero hasta el fin. Por eso voy peleando la batalla y corriendo en el estadio de la fe. Amén. Y cuando yo termine mi carrera, el Señor Jesucristo me dirá. Ven a mí, oh bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti. Ven a mí, oh bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti. Pon aceite en mi luz y haz que brille, pon aceite en mi luz, oh Señor. Santo Espíritu, enciende mi alma, y en tu gloria haz que brille, oh Señor. Y cantaré, oh sanas, si, oh sanas, alabanzas a mi Rey. Y cantaré, oh sanas, si, oh sanas, alabanzas a mi Rey. Pon aceite en mi luz y haz que brille, pon aceite en mi luz, oh Señor. Santo Espíritu, enciende mi alma, y en tu gloria haz que brille, oh Señor. Y cantaré, oh sanas, si, oh sanas, alabanzas a mi Rey. Y cantaré, oh sanas, si, oh sanas, alabanzas a mi Rey. Y cuando estemos allá con Cristo, allá con Cristo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá con Cristo, alabaremos al Señor. Y cuando estemos allá con Cristo, allá con Cristo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, allá con Cristo, alabaremos al Señor. El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número De los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban Otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré 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 a mi Señor Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno, lleno quiero ser y en tu viña trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Sano, sano quiero ser y en tu viña trabajar Sáname, sáname, sáname con tu poder Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Señor Jesús Ven a mí, ven a mí, ven a mí Señor Jesús Que yo quiero ver a la luz y en tu viña trabajar Ven a mí, ven a mí, ven a mí Señor Jesús Sáname, sáname, sáname con tu poder Sátúrame, sátúrame, sátúrame con tu poder Saturado quiero ser y en tu viña trabajar Sátúrame, sátúrame, sátúrame con tu poder Las gentes nos dicen que somos aleluyas Pero el aleluya es dar gloria a Dios Las gentes nos dicen que somos aleluyas Pero el aleluya es dar gloria a Dios Mi gozo es cumplido y por siempre será Que en los aleluyas nos vamos a gozar Mi gozo es cumplido y por siempre será Que en los aleluyas nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la Patria Celestial A morar con Jesucristo por toda la eternidad Y luego nos iremos a la Patria Celestial A morar con Jesucristo por toda la eternidad Y este es el ritmo del grupo Los Restaurados A ritmo de marimba y coros O tiempo de marimba y coros Cultura, gozo, color y alegría son sentimientos que vienen a nuestra mente al alabar a Dios al sonido de la marimba. Maderas que alaban. Por hoy guardaremos las teclas morenas de la marimba, llenas de ritmos armónicos de las maderas que alaban. Maderas que alaban. Escúchanos de lunes a viernes a través de Impacto de Dios Radio 97.9 FM. Maderas que alaban.